El día que me vaya de esta vida Por Dios que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá mi sepultura Y el llanto de mi madre ha de mojarla A ella solamente yo quisiera Dejarle con un beso el alma entera Y aquella que jugó con mi cariño Que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolor que está mi cuerpo Me voy, pero me llevo conmigo Pero me llevo conmigo el perfume de tu cuerpo Y tantas, tantas noches de amor y pasión Que pasamos juntos Amor, amor mío Las flores que me lleven a mi tumba Que guarden el sabor de mi derrota Que ahí donde mi cruz esté clavada No escape ni un recuerdo ni una sombra Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolor que está mi cuerpo